Ya son las 8 con 18 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Hay un principio bíblico que dice no podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero quizás sea solo el pensamiento del compañero, no sea de la mayoría de esa franja política. Paso con el comentario de nuestra compañera Diurca Pérez. Muchísimas gracias Roberto, yo me imagino que tú estás insinuando que de alguna manera esas dos corrientes que quieren andar juntas tienen que aunque sea leer la Biblia, irse a principios fundamentales, hacer algo, porque no es que se amen, pero por lo menos disimulen. Señores, muchísimas gracias. Señores, tú sabes muy bien que es la alianza PLD Fuerza del Pueblo, que no hay forma de que parezca ni siquiera una alianza. La estariada que te veo. Óyeme, ni siquiera parecen una alianza porque, óyeme, porque no es posible, se vamos juntos, están tirando piedra constantemente cuando faltan pocos días para selecciones municipales. Es que lo primero que se presume en un acuerdo que es la buena fe. La buena fe, pero ustedes no han tenido buena fe en ningún momento. Si de un lado no hay buena fe, no podrá haber entonces ni confianza ni nada. Buena fe ha habido, buena fe ha habido. Buena fe en torno al Mesías. Porque lo que apuestan a que la alianza no se dé, por múltiples razones, los de afuera y los propios de adentro, que adentro quieren vender eso. La alianza se está dando. Pero si hay armonía. Se va a dar. Porque la cúpula de los partidos, llámese Leónel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado. Está sacando a Abel, tú ves. Y Abel. Lo es lo que estoy diciendo, eh. Y Abel, perdón. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, y Abel. Se presume la buena fe, lo que no hay de ese lado. No, hombre, no déjate de estar disidioso, compañera. Déjate de estar disidioso. No hay buena fe. Sí hay buena fe. No. Comentario de Díaz, señores. Adelante. Caín y Abel van a terminar siendo una chambra delante de estos hermanos. La buena fe. La buena fe. Y la lealtad también es fundamental. La lealtad. Un abrazo a mis compañeros de la mesa aquí en la Z101. Y abrazo también a los compañeros que están en España, que están haciendo esa representación. De el gobierno de la mañana de la Z101 presente en cada una de las actividades importantes que tiene que ver con el desarrollo de la República Dominicana. Un abrazo muy fuerte a todos y que disfruten hasta el frito que tiene Madrid. Nosotros, mientras tanto, aquí representando a la Z101 y haciendo el trabajo que la gente espera. El atuendo de Abel Guzmán parece un gallego. Bueno, Abel. El David de ayer. Abel se ajusta. Bueno, miren, yo no quiero, yo quiero obviar un poquito, por lo menos en este momento, el tema de la política. Y yo estoy, al igual que mi compañera Julieta, que tocó el tema, consternada de la misma manera. Y tengo muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas que estoy segura que la mayoría de los dominicanos tenemos. Julieta presentaba magistralmente el tema de la tragedia en la Torre da Silva 3. Es una torre del centro de Piantini, donde falleció una joven madre y su bebé de solamente dos meses. Y todavía su bebé más grande de dos años y su esposo están en cuidados intensivos. Están siéndose sometidos todavía a estudios y a la atención médica para, esperando se recuperen. A raíz del fallecimiento de Adel Ruiz León, hemos conocido historias que, señores, yo tengo que confesar. Y la verdad es que me horroricé mucho más porque digo, nosotros los que estamos en los medios de comunicación, probablemente una gran parte ignorábamos esas historias. Ignorábamos que estuvo a punto de morir en el 2015 el hijo de Mármol. Ignorábamos que habían fallecido dos personas en Guadaberi hace unos años. Ignorábamos esas historias. Y yo me pregunto, dentro de todo ese escenario, lo primero es que pienso que todo tiene que bajar desde la autoridad hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos muchos. El proceder legal ahora es una gran pregunta. El Ministerio Público del Distrito Nacional anunció que va a solicitar prisión preventiva en contra de George Antoine Tévenet, que es el artista plástico al que se le atribuye haber utilizado este tóxico para curar la madera del apartamento 9 de la Torre de la Silva 3. Pero los entendidos en materia legal me podrán explicar, y a lo mejor la gente se podrá poner ahora a estudiar qué puede pasar, o sea, cuáles serían sus cargos. ¿Por qué? Señores, la mayoría de las torres, en la mayoría de las torres la gente ha hecho eso. Y los mismos, óyeme, las mismas compañías, porque no siempre es que usted contrata a una persona cualquiera para ir a fumigar a su casa. Usted contrata a una compañía, en muchas ocasiones, y la compañía le sugiere, para fumigar, vete de fin de semana, sal de la casa, pero no se toman en cuenta a los demás. Pero tú dices, ven acá, yo soy una persona individual, ignorante absolutamente de todo lo que contienen esos químicos, de su repercusión. Pero ¿quién tiene que ser responsable en este momento? Primero, el Estado, el Estado, y ayer le planteaba, señores, hay que establecer una cruzada para que se prohíba terminantemente la importación de ese producto. Porque en el momento en que ese producto no exista, que ya no existe en muchos países, en muchos países no llega ese producto, en los países europeos no permiten ese tipo de producto para nada, ni siquiera para la fumigación agroindustrial, no se permite. Entonces, en el momento en que las autoridades den el primer paso, ya ayer el presidente de la República prohibió, y el Poder Ejecutivo prohibió temporalmente la importación de ese producto. Pero ahora tenemos necesariamente que seguir impulsando para que el temporalmente sea permanente. Ese producto altamente tóxico debe erradicarse de República Dominicana. ¿Por qué, señores? Porque es que desde que este tema pase de los medios de comunicación, desde que salga de los medios de comunicación, ya se murió ahí, hasta la próxima tragedia. Lamentablemente eso pasa con muchísimas situaciones. Pasa de los medios de comunicación, se nos olvida, no estamos pendientes, hasta la próxima tragedia. Entonces, cuando pasa la próxima tragedia, entonces traemos todos esos casos a colación y no pasa nada. Entonces, tiene que tomarse una decisión. Primero, desde el Estado prohibir terminantemente ya, no temporal, sino terminantemente la importación de ese producto. O ese tipo de producto, porque no debe ser solamente una marca, no debe ser solamente un producto determinado. Deben haber muchos productos en el mercado para ese tipo de situaciones. Segundo, bajarle línea, señores, a las compañías fumigadoras, porque eso tiene que tener una regulación muy estricta. ¿Por qué, señores? ¿Quién fumiga? ¿Cuánto deben pagarle a una persona que fumiga? Seguro que cogen, peor que cuando cogen un guachimán y le dicen un ventú, 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 coge ese galón, ponte, si acaso se pone una máscara. Déjenme decirles que no deben ser estos casos que salen en los medios de comunicación, los casos de personas que mueren. Señores, la cantidad de gente que muere inexplicablemente en República Dominicana, y que no se le hace nada, ni una autopsia, ni una investigación, es mucha. Y muchas veces decimos, ah no, murió de un paro cardíaco. ¿Ustedes saben qué es lo que hace el veneno? Que muchas veces la mayoría lo ignoramos. El veneno no necesariamente te mata como veneno, sino que va deteriorando órganos del cuerpo, y la persona muere por una falla renal, la persona muere por un infarto, la persona muere por un paro respiratorio, pero lo dejamos así, se murió ya, y enterramos el tema y seguimos para adelante. Pero muchísima gente, y le menciono esto porque cuando era niña murió un compañero del Liceo María Mateo, sí, eso hace mucho, y cuando yo pregunté qué le pasó, me dijeron, no, él murió porque estaba expuesto a una fumigación. Señores, ese muchacho no se le hizo ninguna investigación, por lo que yo supe. Eso se quedó así, nadie investigó qué fue lo que pasó, no se le hizo ningún tipo de investigación toxicológica, para colmo de males. Recuerda, perdón, que en San Francisco de Macorís recientemente hubo que suspender las clases en una escuela. Pero eso pasa cada rato, eso no es nuevo, Fernando, eso no es nuevo, incluso hay sembradíos de arroz, perdóname, hay escuelas que se encuentran en las proximidades, en diferentes demarcaciones, mire, en San Francisco de Macorís a cada rato pasa, en San Francisco de Macorís, en la misma Espaillat, en Bonau. La cantidad de agricultores que mueren todos los niños producen el mismo. A cada rato pasa, a cada rato pasa, y no le dan seguimiento porque la gente dice, ay, se murió. No, pero ya sorprendieron la venta de las cosas de esas que provocó. Sí, el fosfito, el problema. Sí, pero debe haber muchísimos otros. Muchísimos fosfitos. Productos, parecido a ese fosfito de aluminio. Muchísimos, muchísimos productos. Aquí tú vas a un veterinario, a una ferretería, cualquier cosa de ese, y dices, mira, yo tengo tal cosa que me hace daño, tal insecto en mi casa, y que tú me recomiendas. Ah, no, mira, mira esto. Y ahí te dan un potecito, mira, échale eso, tanto, tanto litro de agua. Bueno, mira, hay un producto, que por cierto, le estaba preguntando al doctor Rafael Cisnero, cuál era el nombre, que se prohibió desde los tiempos de Balaguer y todavía se trae. Todavía se vende. Todavía se trae. Aparación. Exacto. O en la alejía, la cosa que... Y se prohibió. Sí, pero es que... ¿Cómo si? El ácido del diablo. Oye, me se trae. Las autoridades saben que se trae. Sí. Hay muchísimas entidades que tienen que ver con eso. Mira, agricultura, agricultura, tiene una dependencia que se dedica a eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se le da el seguimiento? ¿No existen las personas con el expertise correspondiente para darle seguimiento a todo eso? Incluso, señores, aquí hay un registro sanitario y un registro mercantil y un registro industrial que tienen que tener todos los productos. Entonces, ¿cómo es que tú no puedes entender? ¿Cómo es que no se entiende que eso hay que detenerlo? Mira, una de las... Leyendo a los médicos, una de las debilidades grandes que tiene República Dominicana es que no tiene una dependencia toxicológica, toxicológica lo suficientemente preparada para los casos que se presentan en el país. En el caso del hijo de mármol, fue en Atlanta, en el centro toxicológico, que es uno de los más famosos del mundo, en Atlanta, que lograron tener contacto con ese centro toxicológico para entonces ver cómo revertir el daño que le había hecho este veneno a su hijo. ¿Por qué? Porque ese veneno ataca inmediatamente en cuestión de horas te mata, porque te atacan los riñones, te atacan los pulmones, te atacan diferentes órganos del cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos, primero, tener un equipo médico preparado para este tipo de casos, no por este coyuntural, sino por todo lo que se dan en todo el país, de gente que no tiene nombre, de gente que es pobre, de gente que no tiene ni siquiera la capacidad ni el conocimiento para darle seguimiento a una autopsia o a una investigación para determinar por qué murió su familiar. O darle un tratamiento adecuado cuando la persona llega a emergencia con síntomas que son muy parecidos a cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, los vómitos, la diarrea, son parte de los síntomas. Lo que pasa es que si no tienes un diagnóstico, que ese es el principal problema. Si no tienes un diagnóstico, tú no tienes manera, porque hay muchísimos de esos pacientes que han llegado. Porque, por ejemplo, la señora León fue a la clínica. Fue a la clínica y la despacharon. Y la despacharon, le dijeron que no tenía nada. Igual que al esposo. Lo despacharon a su casa, pero es precisamente por la debilidad de no tener un diagnóstico lo suficientemente confiable. Entonces, necesitamos avanzar en esa dirección, invertir lo que haya que invertir en un cuerpo humano con conocimiento y también invertir en la cantidad de medicamento y la calidad de medicamento que nos permita enfrentar este tipo de tragedias. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Suscríbete al canal!